¡Sau! ¡Me muero! ¡Ay, muy bien señores! Hola, ¿qué tal? Los saluda Duxa. Antes que nada, van a ver ahorita el video del abriendo de la nueva ARMEDIA LGX. Lo que les quiero decir, antes que nada, es de que la capturadora nueva de ARMEDIA va perfecto en string. Ya que cuando hice el abriendo, no lo había probado. Hice el abriendo hoy miércoles en la tarde y en la noche decidí probarlo porque Tuntún, ya que tiene la capturadora, me dijo, ¿sabes qué, Duxa? No tiene nada de delay. Si puedes, pruébalo lo más antes posible porque está muy chida. Hoy, hace dos horas, empecé un streaming de Just Dance con la nueva capturadora y cero delay. Así que lo repito, para todos aquellos que quieran tener una buena capturadora sin delay, les recomiendo esta. Y recuerden, el link está abajo para que la compren. Y también voy a poner otro link para que se descarguen el software, ¿no? Para que pueda correr en su PC. Por si te da hueva, ¿no? Ah, la compra, pero ¿ah, y ahora cómo hago para bajar el software? Bueno, te compra la capturadora, vienes a mi video, ahí está el link abajo por si te da hueva. O si no, también puedes conseguir el link en la página de Avermedia, ¿ok? Así que ya lo saben. Para todos aquellos que desean streamear y, bueno, tener una buena capturadora y sin delay ni nada, recomendada a mil. ¿Qué pedo? ¿Escucharon eso? Así que, bueno, gente, yo me despido y les dejo con el resto del video. Así que, al 100%, sin delay, amo la capturadora para streamings. Buena calidad. Bueno, gracias a todos los que vieron el stream de Just Dance también, ¿no? Así que, a prepararse para otro stream, supongo. Bueno, cuídense. Y, gracias por todo. Oh, listo. Muy bien. Muy bien, señores. Hola, gracias. Saludos a Tux, a ti. Ah, no me veo. Esto es un abriendo. ¿Por qué mi cámara está así, puta madre? ¡Es un abriendo! Me tendré que hacer enanito. Mal cálculo, Mr. Biawee. La cagamos. Y esto es, eh... ¡Una capturadora! Bueno, antes de que nada, agradezco a la gente de Avermedia que se contactó conmigo hace unas semanas y me dijo, oye, ¿nos gustaría que muestres nuestra nueva capturadora? Y digo, ok, mándemelo. Así que, aquí está. Me voy a tener que parar, lo siento. No sé por qué bajé la cámara, pero vean. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué maricón! Pero vamos a ver cómo va. Ya saben todos ustedes que estuve yo usando la del gato. Es la que actualmente tengo hasta el momento, hasta que termine de abrir esta capturadora. Y ustedes saben que la del gato graba muy bien los gameplays, no tengo ningún problema con eso. El error de gameplays, digamos, de sin gameplays, te sale uno mal. O digamos, de mil gameplays, te salen dos mejor, ¿ok? Que graves. O sea, no tengo ningún problema con la del gato. Único problema con la capturadora que tengo es a la hora de los streamings, ya que hay un delay muy feo. Y ustedes lo han visto y esto no lo estoy inventando. Ustedes lo han visto. Con la nueva capturadora, ¿no? La de 60 cuadros. Ese está perfecto para videos. Está muy bueno. Enamorado de ella yo hasta ahora. Pero para el streaming como que no estaban tan bien que digamos. Bueno, la gente de Hermida se puso pila. Dijo, ¿sabes qué? A la competencia. Y la gente del gato sacaron un parche y arreglaron ese problema del delay. Ahora tiene un delay de 0. algo de microsegundos, lo cual es mínimo. Pero se pusieron así pilas, sí. Una cosa que me dijeron personas que ya tienen esta capturadora es, primero, que graba igual. 60 cuadros, todo HD, fácil el software y todo el pedo. Y lo más importante que vas a poder streamear sin delay. O sea, vas a poder streamear todo sin ningún problema. A lo que yo digo, puta, qué chévere. Eso me gusta. Pero, decidí primero abrirlo y después probarlo, ya que no me quiero arrastrar, ¿no? A lo mismo es así. Y aparte, ahorita, con esto de Batman y todos los gameplays que estamos grabando, como que a veces no quieres cagarla, ¿no? Porque no sabes cómo instalar o te demoras un poco. Pero, lo bueno es que ya el Batman ya estoy a punto de acabarlo. Creo que de las campañas que la gente me lo pide más en HD. Y, bueno, lo acabo y ya trataré de instalar esto. Yo digo que hoy día es miércoles. Yo digo que el viernes ya termino todo el Batman y lo voy a instalar. Así que voy a hacer una cosa bien chida, gente. Si llegamos a 2000 likes, hago un video mostrándoles cómo graba esta capturadora o igual lo van a ver en streaming cuando lo instalen. Pero para todos aquellos que desean ver cómo graba, lo puedo grabar, ¿no? Así, un video sin editar nada, o sea, una captura, una prueba. Creo que Tutu hizo una prueba de la capturadora también en su canal. Está muy bien, grabó 60 cuadros, no hubo ningún problema, el lado perfecto y todo. Pero si desean un review y mi experiencia con la capturadora de Avermeda, igual hice una con la del gato, explicando lo mismo que les expliqué ahora, ¿no? Que graba perfecto, el software, el micrófono está muy bien a la hora que tú hablas y el streaming nomás, ¿no? Que hay un mini delay, pero no se nota mucho. Podría hacer lo mismo con la Avermeda, pero eso va a depender de ustedes. La Avermeda la pueden comprar en Amazon, está ahorita unos 180 o 90 dólares. Está muy buena, está bueno el precio también. Para todos aquellos youtubers o twitcheros que desean empezar, ¿no? En esta hermosa aventura. Así que ya lo saben. Tienen dos opciones, yo ya probé una, ahora me voy a tocar probar esta. Usenme, ve el cierre, me lo subo, nadie vio nada y todo perfecto. Así que vamos a abrir la capturadora de Avermeda. Ya me había dicho otro youtuber que la Avermeda estaba bien, pero esta es la nueva versión, ¿no? ¡Ay! 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 La cámara está pechadita, la ratita. Vamos a abrir esto. Vamos a abrirlo. Ustedes ya saben que cuando son para capturadoras y gente, no los hueveo, o sea, les digo la verdad. Ahí sí les digo porque mucha gente quiere comprar buenas cosas. y sí, sí recomiendo cosas que sí me funcionan y las cosas que no, bueno, ustedes los han visto en vivo, no es que los quiera engañar, ¿no? O sea, ustedes los han visto en vivo todos. ¡Ah! ¡La mierda! ¡Qué chévere, men! Vean lo que me mandaron, ¡qué loco! Este es amor al youtuber, me vean esto. O al twitchero, ¿no? Hay un código ahí, ¿no? Duxativa, men, live con el menú del twitch. ¡Qué chévere! Espero que lo puedan ver ahí. ¡Qué chévere! Gracias a gente de la Hermedia, men. Está muy chido eso, ¿eh? Está muy chévere, la verdad. ¡Wow! ¡Qué loco! Ok. Vamos a ver qué es lo que trae. Hacenlo con cuidado. Eh, ok. Ok. Vamos a ver la mesa ya para que lo puedan ver. No, mejor no. Ya está. Ok. En orden. Me mandaron para bajar el software, obviamente, un papelito. Me dieron Split. No sé si es un código. Es un código de un año que lo puedo regalar entre ustedes. Porque ya tengo me merecía hasta el 2018, creo. Oh, es un GIF certificate, creo que sea. Déjame ver. Oh, sí, es un certificado de Redding, your certificate, ok. Tengo una cuenta de Split que la voy a regalar. La voy a regalar este. Si vamos a 2.000 likes, hago el review y la regalo ahí, ok. Ahí está. Para todos aquellos que quieran usar el Split. Está muy bueno, yo uso este. También hay otros programas como el OBS, pero yo estoy más, me gusta más el Split. Inclusive el nuevo update de Split está muy bueno, está buenísimo, está buenísimo, está muy fácil, está muy fácil. Está más friendly también, lo digo por si acaso. Bueno, tenemos los cables, obviamente te viene el HDMI, todo el rollo. Tenemos el cable, bueno, para el componente, no me equivoco, es este de acá, si me corrijen. Con esto yo podría grabar juegos de Xbox, 360. Aquí está el cable. Y, bueno, el cable de poder. El cable de poder. Tenemos el cable, estos, debe ser para los audífonos o algo. Son los jacks, como le dicen. Y, tenemos, mis queridos amigos, el manual. Es el único huevo, no se ve mi cara, no importa, le importa si le saca la capturadora, yo no. A ver, la vermedia Live Gamer, que está en español. En francés, Parti et Component. Inresout HDMI. Personalización. Porque está en francés, en inglés y todo. Y lo más importante, la capturadora. ¿Qué quieren ver? Esta no es cita, no está este... Creo que el tutum abrió una y estaba sin plástico. Che mamón, ¿no? Ya la abrí, la vuelvo a meter y la voy a volver a abrir para que la gente no se dé cuenta. Yo te entusco. Creo que el neta sin plástico, ¿no? Fíjense su video, a ver. Bueno, este de acá está con plástico, está nuevo. No te van a dar cuenta. Saludos para el negro, men. Ahora está que se cotiza, güey. Ahora dice, no, yo ya me cotizo, ya juego con tu youtuber. Ya no juego contigo. A ver, el plástico. Fíjense en su video, men. Si tiene el plástico, perfecto. Pero si no tenía el plástico, y tenía esta mamada, ya puesta. tan fácil. A ver, vamos a quitar el sticker acá y vamos a mostrarle la capturadora. Qué bueno que me haya mandado así, eh. Recuerde que el link para que compre la capturadora está bajito. ¿Y cómo se pone esto? Creo que la cagamos. A ver, a ver. Acá hay un tornillo. No sé si será para, a ver. Oh, sí. Vean, es, puedes quitar el tornillo y se sale la tapa. Vamos a hacerlo esto una vez y ya les muestro cómo está la capturadora. La verdad, me gustó ese detalle. No sé si ustedes podrán también, este, pedirlo así. Oh, yo tengo un canal de Twitch y me gustaría, me gustaría que me manden mi capturadora del gato, ¿no? Y dice, oh, ¿cuál es tu canal de Twitch? Te dice. Oh, es este. Y mandas el mío, ¿no? Ah, no, me dijo. Y mandas el, el, el tuyo, ¿no? Y dices, oh, ya, te mandamos, te la mandamos y te la mandan. Vamos a meter el tornillo acá. Y viene así para hacer martillo. Para clavar pesagrosa. Ok, como ven ya está adentro. La hemos puesto en vivo. Y, bueno, tiene las entradas, como ven, el HDMI, todo, la salida del poder, supongo debe ser el cable este, el mini USB, si no me equivoco. Sí. No, acá dice component int. Ok, voy a tener que ver cómo instalarlo, ¿no? Y mostrárselo luego. Creo que en el siguiente video lo voy a instalar y lo voy a mostrar mejor. Porque ahorita no puedo hacer esto porque estoy grabando muchos ejemplos y como que el tiempo me demanda. Pero lo más seguro, como lo dije, el día viernes, hoy es miércoles cuando grabo esto, el día viernes podría grabar y explicarles cómo instalarlo. Hice un setup también con la capturadora, con todas las capturadoras que tuve, cómo instalarlo y todo, y la gente le gustó. Pero esto va más que nada para todos aquellos que desean ver otra alternativa de capturadora, ¿no? La vermedia, inténtenlo, el tutu lo estuvo probando. Ya hablé con él, y está muy bien. Y bueno, confía en él, él sabe más de este tipo de cosas que yo. Así que ahí está, la vermedia, señores, espero que les haya gustado del abriendo. Ahorita voy. Así que el live for you se ha dado bastante, señores, se vienen más abriendos. Y lo que me ha gustado más de la capturadora es el detalle que pone tu canal ahí, ¿no? Como que, oh, bueno, se puede ver ahí, bueno, si lo pueden ver ahí, perfecto. Con la foto del horseman y todo el rollo. HDMI. Vamos a ver cómo jala. Supongo que uno va a la tele y el otro va a la tele, HDMI, HDMI, a la consola. Uno de acá, bueno, perdón, así es. Por ejemplo, un HDMI va para la tele y este HDMI va para la consola. Uno de estos dos va a ir a la computadora y va a estar conectado a la capturadora y le va a dar poder. Es lo que yo creo. Así es. USB. Creo que le acabé ahí para la tele. Bueno, ya puedo hacer un video instalándolo y explicándolo mejor, ¿no? Así que ya está. Gente, me despido. Un abrazo. Gracias por todo su apoyo. Gracias a la gente de Avermedia. Vamos a hacer el setup. No me veo ni madre. Vamos a hacer el setup. Y gracias a la gente que se fijó por mi papel higiénico. Gracias a la gente que se dice, y ahora que sé, esto es un jugo de Black Cherry Cream. No es nada de alcohol. Y bueno, nos veremos. Hasta la próxima. Y muchas gracias por su apoyo. Y muchas gracias a la gente de Avermedia. Vamos a probarlo y vamos a ver cómo va. Así que, denme tiempo, señores. Denme tiempo. Cuídense. Hasta la próxima. Ahora sí me voy porque voy a jugar Batman con mi batipecho. Oh sí, nene.